Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales Pero el negro canta por no llorar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Tú escuchas Candelazos Tropicales Y el conjuro de su canto Se enciende la cumbia negra Se embriagan los corazones Y se prenden las espermas Tú escuchas Candelazos Tropicales Pero el negro canta por no llorar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Y su canto se confunde con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Ah, con el murmullo del mar Tú escuchas Candelazos Tropicales Pero el negro canta Pero el negro canta Pero el negro canta por no llorar Pero el negro canta Pero el negro canta Pero el negro canta por no llorar Tú escuchas Candelazos Tropicales De correctadores Y despañamos Por inmediato Y despaña Y despañamo O Y despañamos